Sus canciones no han pasado de moda. Parece que los milenios han descubierto algo porque siempre me dicen aquí los muchachos, mis sobrinos y todo. En la discoteca cada vez que ponen la música nueva después, hacen un flashback y ponen tus canciones, digo de verdad. Y es que claro, porque sus temas como Ven Michu Michu, Ven Michu Michu que quiero jugar, no te hagas rogar, ven que te voy a dar lechecita calientita pa' que duermas. María Elisa. ¿Quieres un bonito que se vista bonito o quieres un galán que se vista bien bacán? Mi hermano, dejo que tenga cuidado. Oye cómo va. Oye cómo va. Tele Amazonas presentó Tele Amazonas. Bueno, bueno pa' gozar, mi hija. Todavía están en la memoria. La verdad, ya no estaba haciendo el show de la música anterior, estaba haciendo más música cristiana. Cuando digas que no vales, sigue nomás, no cambies tu rumbo y dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré, sueña. Además que desde hace algunos años viene trabajando como empresario y ahora lo está haciendo de la mano de Spotify. Estoy encargándome de las cosas de Estados Unidos para el mercado latino, firmando artistas a la izquierda y ahora más por encima viendo el movimiento como va y tratando de apoyar así nueva música que viene. Pero como él mismo lo dice, su faceta de cantante... Esto aquí no me lo sacas. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde has estado gata? Estás llena de pulgas, llena de garrapatas. Titi Aguilar, en corto.